Muy, muy, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes Pues una vez más reciban una muy importante bienvenida De parte de estos observadores de allá de Zacatecas Que son los TEMERARIOS Cuántos años en andar acá por la preciosa Puebla de Ángeles, ¿verdad? Mucho tiempo y caray, nos sentimos ante todo muy agradecidos de que nos hayan invitado Y nosotros pues gustosos ahora en este año 2024 Estamos muy felices de andar acá por todos estos lugares Que caray, cuántos recuerdos preciosos, cuántos eventos hicimos aquí anteriormente en aquellos años Entonces es un halago de verdad volver con todos ustedes Y créanme que la vamos a pasar muy bien Eso se trata del día de hoy Y nosotros que mañana no vamos a ir a trabajar Entonces nos podemos desvelar, ¿verdad? ¿No nos podemos desvelar? ¡Sí! Bueno, pues vamos a abrir nuestro corazón Vamos a sentir cada una de esas canciones Y esas canciones que tal vez alguna de ellas tenga que ver en su vida Entonces seguramente le va a traer recuerdos bonitos O simplemente le va a desvelar mucho en este momento Así es de que ¡Bienvenidos a divertirse con los TEMERARIOS! Y gracias por esa bienvenida tan preciosa Y dicho eso Como cada noche le voy a ceder la palabra A mi hermano A vos A ti Buenas noches amigos de Fuego Qué alegría, qué emoción tan grande se siente en el corazón El tener el maravilloso regalo de su presencia